¡Suscríbete! 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 ¡Fíjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Qué rato! Me encanta mi personaje que no se mueve cuando le da la gana ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! Queda uno de esta todo Dejo el dinero, dejo el dinero Dejo aire ¡Vamos! Voy a izquierda Un team distinto con el que estaba aquí al frente Ahora pide un nuevo, vea que si te amo Viene un heli El heli está bajo Te baja el heli Crackeado uno del heli A la izquierda Rápido Se va a ir a que la izquierda Venga, venga, venga Ven, venga, venga El heli, un toque ¿De dónde? Se lo que va a ir a hacer Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro tu Nada, se cayo el frente por los cementerios Nada, son buenisimos estos No puedo ir solo con Son buenisimos Me van a perder mejor Mardito camper de mierda Basura inservible No lo veo ya No lo veo ya Al frente mio La que a uno Oh tio Un tiro 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 Vale, me cargo yo a la derecha No sé si sale ya Queda otro Queda otro, queda uno que lo tienes tu Queda Vale, vale, vale Queda un cambio a otro Cúrate, cúrate Me parece que no quería perder el coche Estoy contigo ¿Se habrá animado? Muy bien Insisto Ah tío 2 A la derecha Pensaba que tenía cuchillo Pero eso fue tarde Tanto Esas Un UAV amable por aquí Madre mía Buena Y esto va por el coche Eh, los escucho, abajo Si, me sale uno Ah tío, la otra derecha Ah, tengo los pies Ya llevo uno Eh, vamos, trae inbajo Antes de que nos vienen rotando Y se quedo, y ya no va a la tienda Porque vio que tenemos amenaza Lógico Lo que useo Gasen closing, get to the new safe zone Couchy target is down, well done Uuuuuh Me quedo silencio mortal y pues ya Yo tambien, lo tirado ya en silencio Cuidado Cuidado Que bien Nada, deben ser los que salian antes en el UAV Vale, lo veo, ahi No Voy contigo, espetazo El drone se acaba de destruir, asi que ya estan los dos Estan conmigo? Voy, estoy llegando Un salto LOL Le fallo todo Check Izquierda ya LOL Matio uno Duque En la secuela Un salto Cre zwaros Queda, pero 뭐 Meё Table ün ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!